Al ver tu cara por primera vez y tu sonrisa Me enamoré y caí a tus pies lleno de amor Al ver tu cuerpo brotó una pasión, me volví loco Desde ese día vivo tan feliz con tu amor Cómo disfruto hacerte el amor en mi vida Tengo razones que me hacen feliz con tu pasión Te lo confieso no creo merecer tanto cariño Y estoy seguro nadie te amará igual que yo Tú eres mi mejor regalo Mi estrella que me deslumbró Soñaba que te encontraría Y amarte lleno de ilusión Tú eres mi mejor regalo El fuego que me abrazó La lluvia en mi tierra seca Un sueño que se realizó Tú eres mi mejor regalo Mi estrella que me deslumbró Mi estrella que me deslumbró Soñaba que te encontraría Y amarte lleno de ilusión Y amarte lleno de ilusión Y amarte lleno de ilusión En mi tierra seca Un sueño que se realizó Un sueño que se realizó Un sueño que se realizó Gracias.